Chao bebe, Dios te bendiga, chao mi amor Será otro día que saldré a la calle a enfrentar nuestro destino Pero vamos, vamos para adelante, chao, Dios las bendiga, Dios las bendiga, Dios las bendiga Otro día más que a la calle salgo a enfrentar Buscando soluciones y la miseria dejando atrás como sea Aunque esté dura la marea Yo sé que mi Dios no me abandona en esta guerra Muchas bendiciones para nuestra vida entera Y es que la calle no es para todos, comprendan Dejando mis temores, hoy tranquilo ando en ella Seguridad completa enfrentando a sus fieras Mirando con fiel, yo soy...